Una mañana temprano Guau, dice mi perro, guau, 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 está enojado Guau, dice mi perro, guau, 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 está enojado Mi perro es de raza fina y de color de ceniza Con los dientes salales, yo me muero de la risa Mi perro es de raza fina y de color de ceniza Con los dientes salales, yo me muero de la risa Guau, dice mi perro, guau, 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 está enojado Una mañana temprano Guau, dice mi perro, guau, 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 está enojado Guau, dice mi perro, guau, 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 está enojado Guau, dice mi perro, guau, 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 está enojado Guau, dice mi perro, guau, 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 está enojado Ya había entre tú y yo la cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya está muy bien guardada Me dolió tu traición, no lo voy a negar Tu amaga experiencia Pero hoy vivo, perdido, cuidado de ti Ya no sufro con ausencia No fue fácil llorar Arrancarte de mi alma Tu belleza es iba de llorar Y llorar sin hallar más ni calma Por todo este dolor no te guardo Recordes de amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor no te quiera Que este tema no llena Que te sepan que eres como que quise yo Y que no sientas pena Ojalá que el amor no te quiera Que este tema no llena Que te sepan que eres como que quise yo Y que no sientas pena Y las palmas arriba Esa, esa, esa Arriba De los charorracheros Mi güey, 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 güey Arriba de los perros Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada La sería de amor Y ese es el corazón Que está muy aventurada Me dolió tu traición No lo quise aguantar Una mala experiencia Pero hoy vivo perdido Olvidado de ti Ya no solo tu traición No fue fácil lograr Arrancarme de mi alma No fue necesidad Me lloré a niños De arruinar Y arruinar Y arruinar Y arruinar Y calmar Por todo este dolor No te guardo Recuerde este amor Ya no hay nada Lo que había entre tú y yo Es cuestión Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera Que estés Se te dé a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sientas pena Ojalá que el amor Donde quiera Que estés Se te dé a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sientas pena Música 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 Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tienes delicio Eres toda la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Música 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 Porque yo me vivía borracho Música 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 Para que yo siguiera tomando Música 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 Una noche lluviosa de invierno Música Música Y llegó el pobre hasta donde yo estaba Música Y me dijo perdón papacito Música Música Ahora sigue no me dieron nada Música Tengo hambre y también mucho frío Música Música Por favor hoy no me digan nada Música 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 Todo el rato mi llevo de vida Lo golpea hasta casi matarlo Te dije te vas a la calle Ya no quiero seguirme aguantando Música Música Ya no tienes casa ni padre Música 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 Si no traes pa' seguir tomando Música Música Dejo el pobre temblando de frío Música Y llorando por lo que le dije Música 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 Yo me quedé protecido Música 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 El alcohol y el sueño me vencieron Música 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 Al abrir la puerta de la casa Música 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 El cielo destina a los padres, que no le hagan un mal a sus hijos Dame Dios, me mando este castigo, por andar en las sendas del vicio Con mucho cariño, para todos los que están metiendo el vicio mi güey Para que salgan, con los perros Con los perros compadres Y siga la cumbia, vacila, vacila compadres Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas Cintura, cadena, cintura, cadena Cuando yo me muera no quiero que llores Hagan una fiesta con fuertes y flores Que mis amigos y que traigan los mariachis Y que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me lleven a cerros Ahora que me ve Leena no tiene un ensino En el lugar de caja me ponen un pentate Y en el lugar de velas botellas les vino Y si muero lejos del amor que quiero Si me enteré una carta y que vuelva enseguida Para que me dejen como despedida No me dejen con la tierra encima Que yo me muera que suelten palomas Para que sus alas se vayan a mi alma Y doy el permiso a la iglesia de mi pueblo Para que repiquen mi vida campana Que yo me muera me lleven a cerros Para que me ve Leena no tiene un ensino Que en el lugar de caja me pongan un pentate Y en el lugar de velas botellas les vino Y si muero lejos del amor que quiero Y si muero lejos del amor que quiero Pa' que me dejen una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡De los perros! ¡Gracias!